Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y en este video te mostraré cómo puedes archivar tus fotos en Instagram de una forma rápida y muy sencilla. Este proceso consiste en guardar o ocultar una publicación en Instagram pero sin borrarla. Quédate en este video para descubrir cómo hacerlo y si quieres conocer más trucos para tus redes sociales, suscríbete a este canal. Comenzamos. Este proceso lo estaré haciendo en un dispositivo Android y luego en un dispositivo iOS pero no te preocupes ya que el proceso es prácticamente el mismo. Bien, vas a abrir la aplicación de Instagram, luego pulsas en este botón para ir a tu perfil. Acá simplemente vas a buscar la foto o video que quieres archivar. Luego en la parte superior vas a dar un toque en estos tres puntos. Después de hacer esto se te desplegará un menú con distintas opciones, entre estas la opción de archivar. Ahora simplemente la seleccionas y listo. Tu foto no aparecerá como publicación pero si alguna vez quieres restaurarla puedes hacerlo muy fácilmente. Para desarchivar tu publicación vas a hacer lo siguiente. Pulsas en el icono de las tres rayas y seleccionas la opción llamada archivo. Luego das un toque en el icono de la flecha. Seleccionas la opción archivo de publicaciones y aquí deberías ver la foto que has archivado. Para restaurar esta publicación pulsas en la foto. Vas a los tres puntos y seleccionas la opción mostrar en el perfil. Ahora si vas a tu perfil podrás ver que la publicación se ha restaurado correctamente. La ventaja de hacerlo de este modo es que la publicación conserva todos sus likes y todos sus comentarios. Ahora te voy a mostrar cómo hacerlo en un dispositivo con iOS. El proceso es prácticamente el mismo por lo que no profundizaré demasiado. En Instagram vas a pulsar en este botón. Luego vas a buscar la publicación que quieres ocultar. Das un toque en estos tres puntos y eliges la opción archivar. Ahora para desarchivar esta publicación harás lo siguiente. Das un toque en este icono y seleccionas la opción archivo. Pulsas en este icono y seleccionas la opción archivo de publicaciones. Seleccionas la publicación. Te vas a los tres puntos. Y eliges la opción mostrar en el perfil. Y listo. Ahora ya sabes cómo archivar y desarchivar publicaciones en Instagram. De momento si este video te gustó, este también lo hará. No olvides suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias en los comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!